Hola, un saludo cordial aquí desde Madrid, concretamente del Centro Cibeles. En él estamos concretamente porque queremos transmitirte un mensaje para los directivos y todas las personas que trabajan en el mundo de los negocios. Tiene en cuenta que un buen pintor es aquel que considera todos los colores de su paleta y decide coger uno y otro, pero los demás los descarta. Que tu empresa, que tu organización coja y los valores todas las posibilidades, pero solo coja y observe y aplique alguno de ellas dentro de tu plan estratégico, dentro de tu modelo de negocio. Considera todas las opciones, pero solo aplica las que sean precisas en ese momento. Un saludo muy cordial del Centro Cibeles de Madrid.